Hasta ahí. Y varios casos de dengue hemorrágico se habla por lo menos de 10 casos lo que originó que el ayuntamiento a través de la dirección de salud por medio de la dirección de desarrollo social haya implementado un cerco sanitario en esta comunidad en una misma familia ya lo habíamos comentado en una misma familia por lo menos 3 de sus integrantes pues cayeron en cama a causa del dengue hemorrágico. Pero evidentemente lo que seguimos viendo en esta situación que todavía hay una subestadística hay números que no se están dando a conocer de manera real por relación a los casos porque muchos de estos pacientes que tienen o portadores de dengue se van a otras ciudades a consultar. Y bueno el registro de esos casos queda en esas ciudades donde van a consultar y no del lugar de origen y bueno ahí está quedando esta cuestión. Una cuestión más que se me estaba escapando decir y que no había yo comentado desde la otra vez es que por ejemplo no existe una política real para que los médicos particulares que atienden casos sospechosos febriles pues bueno también ellos llenen de alguna forma o le notifiquen de manera directa a la Secretaría de Salud. Entonces en ese sentido no existe esa situación y no existe porque simplemente a los de la Secretaría de Salud se les ha pasado el detalle o se les ha olvidado acudir con estos médicos para poderse poner de acuerdo con ellos y notificarles que es obligación no es optativo es una obligación de los médicos particulares tenerle que notificar al CESA sobre esta situación. Y creo que el médico que no lo esté haciendo en dado caso que ya está advertido pues debe recibir la acción correspondiente por estar incurriendo en un acto de negligencia. Y en ese sentido insisto todos tienen que participar porque es un asunto que nos corresponde a todos medios de comunicación la sociedad desde su casa los ciudadanos desde la casa tomando medidas también los médicos particulares deben contribuir deben notificarle a la Secretaría de Salud si es que están atendiendo a personas sospechosas. Y si no lo están notificando pues bueno algo está fallando en la estrategia en la comunicación a nivel insistimos de atención con los médicos particulares. Entonces otra cuestión también es que existen unos bueno algunos capacitadores que son como replicadores que deben ir a las casas para realizar una tarea de pues bueno una labor social quienes pues bueno no lo están realizando tampoco porque no existen no están contratados y quienes deberían estar en una como parte de bueno organigrama pero pues no existen tampoco. Pues ahí hay otro llamado al Secretario de Salud y pues bueno esperemos que no haya sido el operativo solamente aquí en Tulum Eduardo que también pues pues la lleven en las poblaciones de la zona maya. Así es efectivamente. El director general de desarrollo social del municipio de Tulum David Balambiam dijo que en la dirección de salud han conocido del problema de varios casos de dengue 10 en total recientemente detectados en pacientes de la comunidad de Francisco Humay. Y por eso desde este viernes seis trabajadores equipados con motobombas realizan la fumigación de todos los espacios de esa comunidad incluyendo las bodegas o espacios ganaderos y patios. Dijo que el interés del municipio es atajar otro posible brote en esa zona del municipio. Mira efectivamente es cierto y hoy casualmente a partir de ahorita los muchachos de la dirección de salud que está a cargo MENA está implementando ahorita un cerco podríamos decir un cerco sanitario ahí en la comunidad. Obviamente buscando también la gente que vive allá participe para que también nos ayude porque pues hay mucha en este caso terrenos baldíos ahí y aparte también hay algunos cacharos. Entonces ya hoy casualmente aparte de que anoche mismo nos informan y todo pues obviamente nosotros agarramos la iniciativa de que se empiece a fumigar de casa en casa para tratar de contrarrestar un poquito. Sabemos que no es. David Balam agregó que espera que la fumigación completa de la población esté lista el sábado o a más tardar el lunes próximo para desde ese momento iniciar la evaluación de la posibilidad para la misma acción preventiva en los demás poblados de la zona. Agregó que por ahora la zona maya permanece sin casos pero dijo que también ya se ha previsto trabajos de fumigación y descacharización a partir de la próxima semana. Agregó que por ahora la zona maya permanece sin casos pero ya se ha previsto trabajos de fumigación y descacharización a partir de la zona maya permanece sin casos. Agregó que por ahora la zona maya permanece sin casos. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de aquí de Tulum es que aunque no parezca y gracias a que tal vez no existen tantos distractores o tantas por ejemplo cines o este tipo de lugares, plazas comerciales. Fíjate que aquí la gente más joven o adolescentes les gusta practicar deportes ya sea fútbol, baloncesto, etcétera y acudan a las instalaciones deportivas ya se ha vuelto un hábito y ojalá ojalá que esto perdure y pues bueno en parte también el que se estén realizando ese tipo de infraestructura deportiva también ayuda a que pues esta gente, esos chavos pues tengan espacios más adecuados donde puedan practicar sus deportes. Muy cierto lo que dices Eduardo y pues bueno yo en la entrevista que le pude hacer al titular de los conjuntes, bueno más bien después de la entrevista él anunció públicamente de que Tulum pues bueno cuenta con deportistas muy buenos. Incluso en la Olimpiada Estatal pasada pues nueve deportistas de aquí del noveno municipio trajeron medallas Eduardo. Sí claro y a mí la verdad me da mucho gusto ver que pues es muy común diario tú si pasas por ejemplo por donde se encuentra esta nueva también cancha que le pusieron pasto sintético a la cancha de fútbol y diariamente está saturada siempre hay allí este torneos y ahí están los chavos y chavas también jugando en esta cancha porque también hay equipos femeniles de fútbol rápido y están practicando deporte. Qué bueno que de manera muy bueno tienen causando sus energías de una manera muy sana y pues hay que seguir fomentando el deporte porque evidentemente en un lugar como Tulum donde la falta digamos de alternativas de entretenimiento como ya tienen las grandes ciudades. Donde abundan centros nocturnos donde hay pues plazas comerciales cines y en donde por la gente de alguna manera también pues llena los espacios de ocio pues bueno que bueno que en Tulum estemos de alguna manera en otro nivel digamos en materia con relación al tema deportivo y ojalá se siga aprovechando. Pero también creo que es el momento ideal para que se pueda de alguna manera aquí también por qué no tener un centro de alto rendimiento donde a estos chavos aprovechando que están en el momento sus deportistas jóvenes se les pueda encauzar todavía mejor en la práctica de deportes de manera más especializada con entrenadores que ya los existen ya se están abriendo igual escuelitas este escuelitas deportivas como de judo y otro tipo de actividades. Pero ojalá con un centro de alto rendimiento ahí se le puede todavía encauzar más y explotar todavía mucho mejor el talento deportivo y dar una proyección internacional incluso nacional. Bueno y pues el titular de la CONJUDEC este Eduardo también anunció nuevas obras para este año o sea infraestructura deportiva o sea domos deportivos para Kumal y Cobá. Bueno pues después de la entrega de la infraestructura deportiva al presidente municipal pues bueno ya saben no el acto protocolario el primer enceste el pateo al balón y todo pero bueno veamos la nota.